¡Magué! ¡Ay, qué onda, Pepe! Estoy esperando a mi amigo El Coyote ahí, este... para cuando llegue, no me lo hagas esperar. No. Por favor. En cuanto llegue, te lo paso. Hoy vino a visitarme un viejo amigo, intérprete de algunas de mis canciones, además, una de las mejores voces que ha tenido la banda sinaloense en todos los tiempos. José Ángel Edesma, El Coyote. ¡Hey! ¿Qué tal? Mi querido José Ángel. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Coyote? Bienvenido, bienvenido aquí a su oficina. El Coyote, pues es un nombre grandísimo dentro del regional mexicano. Él y yo tenemos muchísima historia, historia que trataremos de contar durante esta entrevista. ¡Bienvenidos! Mucha gente está hecho. ¿Por qué no entrevistas a contantes chingones? Trae que al Coyote. ¿Van a ver cómo chingones? Sí, no, seguramente los que hablaron conocen bien de música. No, conozco, muchas gracias, de veras que usted sabe que yo le aprecio mucho y siempre me toca verlo. Tenemos mucha historia juntos. Aparte, el padrino mío, que no se lo olvide. Así es, no, no, no. ¿He salido buen padrino o no? A un lado ahí. No, compa, fíjese que le voy a decir una cosa. Me voy a adelantar, me voy a darle muchos años atrás. Usted, a mí me preguntan siempre, oye, Coyote, ¿quién te animó? ¿Quién te dijo que te hiciera solista? Y usted no se acuerde, pero usted fue el que me dijo. Es probable, es probable que sí. Fui a Guadalajara, yo grabé que se te olvidó y me dijo, usted en una entrevista, está yo con usted, ahí en su oficina, y me dijo, oiga, ¿por qué no se lanza de solista? Ya se lanzó, me dijo, Pancho Barranza, ¿sabas, sí, usted? Y yo le hice caso. Qué bueno, ya no, 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 pues gracias. Y gracias a usted, pues ahora en septiembre cumplí ya 20 años de solista, y si yo me presto vida, ya cumpliendo casi 28 años ya cantando. El Coyote me ha reconocido siempre como su padrino. No recuerdo yo exactamente haberle sugerido que se saliera de la arrolladora, pero pues si él lo comenta de esa forma, es porque a lo mejor así fue. Pues siempre me gustó su voz, y pues creo que la sugerencia, pues, fue buena, ¿no? ¿Cómo fue como empezó El Coyote? Yo oigo muchas canciones tuyas, de repente que hablan, pues, de pobreza, de dificultades. ¿Tuviste broncas de morro en el sentido de que eras pobre tú cuando empezaste, o tenías de familia de billete? Compa, era pobre y sigo siendo pobre. Yo me siento igual. Casi no me gusta tocar el tema, compa, y menos con gente que aprecio, porque a usted yo lo aprecio mucho, igual que Alejandro, su hermano, porque siempre de que yo inicié como solista, nunca me dejaron de la mano dándome canciones bonitas, dándome la atención, créanme lo que estoy muy agradecido con usted, se lo digo ahorita. No, igual yo contigo, tú fuiste el que pusiste en el mapa, que un cantante, que en ese momento sea la voz más importante, porque cuando se hizo lo de una aventura, esa pinche rola fue un madrazón, y que tú me has dado a mis rolas, ese es el 50% para un compositor, o más, porque puedes tener una buena canción, pero si no te la canta, el que está pegando, está bien difícil, entonces todo se junta, es que el agradecimiento, de aquí para allá también, mi querido Coyote. No, cuéntame de morro, la pasaste difícil, te imaginabas tú que ibas a ser una estrella, ¿cómo estuvo el pedo? Sí, compa, yo siempre, yo inicié, siempre, con muchos ánimos, yo soy bien católico, compa, 100% católico, de este, siempre no me despego, esta vecita de Guadalupe, que atrás voy a un rosario, negro, que siempre me van a ver, donde quiero, lo presumo, porque vamos a cumplir, ahora el 13 de enero, si Dios quiere compa, cuatro años sin pistear, dejamos la vida, y jugué, y siempre lo traigo, y compa, pues de mi vida, cuando me hablan de eso, de donde vengo, me pegan a mera llaga, le puedo decir que orgullosamente, viejo, vengo de la familia más pobre de mi rancho, de la más pobre, pero yo creo que, eso me ha ayudado, a echarle ganas, y a estar siempre aquí, tener siempre aquí mi cabecita, de donde vengo, lo que me ha costado, como vivía mi madre, como vivían mis hermanos, como vivía yo al principio, cuando empecé, como cantante, créanme lo que, la música ahí me ha dado, y tuviste oportunidad, de que tu jefa, eh, viva más a toda madre, o sea, de darte ese gusto, bueno, para que se haga una cosa viejo, yo, cuando empecé bien, lo primero que hice, fue comprar casa para mi madre, antes de comprar casa para mí, que bueno, como ya escuchamos un poco, el coyote, tuvo una niñez, de muchísima pobreza, no le gusta acordarse de eso, pero seguramente, esa pobreza, lo ha hecho, que no pierda la humildad, que sea una persona, trabajadora, con los pies en la tierra, y eso, la gente lo siente, ¿quién te enseñó a cantar, José Angel? Yo solo, compa, ¿cómo te aprendiste a colocar la voz? Fíjese que yo, compa, lo que pasa es que yo, compa, yo me crié en el monte, viejo, yo le sé, desde, sembrar una mata frijola, hasta sembrar lo que ustedes, lo que ustedes quieran imaginar, entonces, yo me crié en el monte, yo siempre andaba a caballo, entonces, a mí me gusta mucho cantar de morro, ya cuando me vine del rancho, que ya mi tío, ya si yo veníse a mi pueblo, ya yo, yo me fui a limpiar virus, es una gasolinera, y yo cantaba en esa gasolinera, limpiando virus, y cuando, cuando no había chamba, iba, y me sentaba en el porche, de una casa mural, de que había una gasolinera, ahí de mi pueblo, y el encargado de la gasolinera, me veía a cantar, y me decía, a mí en el rancho, viejo, me conocen por el puro huero de la Mariana, ahí nadie me va a decir, José Ángel, nada, puro huero, y de ahí para arriba, el huero de la Mariana, y me decía, señor, tú vas a cantar en una banda buena, viejo, cuando esté grande, pero yo antes de ser cantante, viejo, yo era cargador, como se dice en México, sécari, de la banda de mi pueblo, entonces, estos muchachos de la banda, la banda de la sensación juvenil, de Coyotetán, pues el día del músico, o el día de cumpleaños de alguno de los integrantes de la banda, hacían la carneta asada, y de repente, pues ahí brincaba uno que sabía tocar la guitarra, y yo me aventaba un palomazo ahí, y decían, bueno, canta bien, pero nunca, no me hacían, viejo, que entrara, que entrara, como vocalista principal, no, no me, no me animaba, oiga, no me animaba, yo siempre quise ser cantante, aunque no me animaba, yo siempre traía el gusanito, si le entro, se me hace que me voy bien aquí, entonces, pero jugaba y volvía, y jugaba también buena pelota, pues, desde un campo de beibol, resulta que, los muchachos tenían estudios, me acuerdo, era un jueves, porque yo entrenaba jueves, viernes y sábado, y el domingo ya jugaba con el equipo al rancho, fue un jueves, tenía un estudio, y de repente, yo estaba entrenando en el campo de beibol, y vi que venía mi jefa, y iban como unos seis integrantes de la banda, y dije, eh, viene mi mamá con los músicos, ya no me gustó, dije, era un cabrón, ya no me gustó el tordillo, dije, y yo algo bien, entonces, le digo, ¿qué pasó? oye hijo, pues, es que me están diciendo aquí los, los plebios, como decimos nosotros allá en Sinaloa, que pues, que cantan, que cantamos bien, pues, y pues, pues, yo vengo a decirte, dijo, que no se aproveche la oportunidad, se le salió el cantante, y quieren probarte, bueno, pues, dice, si tú sabes que estamos necesitados de muchas cosas, hijo, entonces, pues yo, oiga, hay que más, le voy a decir a mi jefa que no, claro, o tú te hacías más como pelotero, que sí, viejo, al Coyote, su mamá le cambió la vida, pues, al sugerirle que por necesidad, dejara de jugar béisbol, y se pusiera a cantar con banda, no sabemos si hubiéramos tenido un Fernando Valenzuela, pero lo que sí sabemos, es que, tenemos un gran triunfador, en la música de banda, siempre he sido de las personas que, son medio, medio, medio burrito, que no me gusta que me den consejo, la canción que me hiciste, que no me animé a grabar al principio, ¿te acuerdas? ¿Cómo? El Coyote, de este, siempre, nunca me ha gustado que, que me den consejo, pero si son buenos, o sea, de hace mucho tiempo, ya aprendí a, a escuchar un poco a la gente, entonces, pues de ahí compa, nos fuimos a, al estudio, a, estaba ya la banda lista, ya tenían listas las bocinas, y eso, entonces yo empecé a cantar, la primera canción que canté, se llama El Correo de Gabino, compa, que lo acabo de grabar, en el disco nuevo que va a salir, fue con la canción que yo me calé, pero ahí compa, cantando, el micrófono me hace la mano así, y se me caía viejo, se me cayó como una tierra, y así, la primera canción, sí, y la primera chamba, potenciatura privada, compa, pero no tiene nada que ver con, con este, con Gabino, que después fue tu, tu representante, no, 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 nada que ver, no, es un corrido, es un corrido, ahí en Sinaloa, hubo un señor, que se, 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 fue un narcotraficante muy inventado, que se llama Manuel Salcido, ah, como no, el cochiloco, sí, el cochiloco, que lo mataron en Guadalajara, ah, bueno, pues era el hermano de, de Manuel, y el corrido de Gabino, es un corrido, entonces, porque, o hay un corrido de, de Chalino Sánchez, que dice, pimo el cochiloco, del cochiloco, y del difunto Gabino, ah, usted dice el corrido de Rigo Campos, el de Rigo Campos, es un corrido, sí, como no, no, el Gabino tiene un corrido, lo va a escuchar, compa, el disco nuevo, está muy bonito, lo grabé, y, y con ese corrido, como, como lo cantaba, el Gabino Lizalde, en Paz Descanse, papá, mi compadre Valentín, también en Paz Descanse, este, yo era fanático del Gabino Lizalde, compadre, y yo lo pasé escuchando, y me gustaba imitar al Gabino Lizalde, y todo, y me lo sabía de memoria, a ver cuántas veces me dijeron, cuando llegué a probarme como cantante, no, por el corrido de Rigo Campos, no me lo sabía de memoria, yo escuchaba mucho también, una banda de Culiacán, que trae un cantante, que todavía canta muy bonito, Juan Rodríguez, el Culebra, que cantaba con unos collonky de Culiacán, ya no sabía muchas canciones, no le digas a nadie, un montón de canciones, y con eso empecé, y ya, pues, ah, quien está cantando, a ver, dijo el representante de la banda, espérate un poquito, a ver, bajen todo el equipo, ya el güero, ya no lo va a bajar, porque el güero, además que se va a quedar como cantante, y pusieron todo el equipo, el caso, compadre, que sí hizo un baile ese día, quien está cantando, el güero y el Mariano, el güero, ese cabrón vago, él está cantando, y pues, hasta ahorita, como aquí estamos, mire, gracias a mi padre, y gracias al señor Adrián Tostado, don Jan, papá de uno de los mejores músicos, de mi compadre Tesoro, arreglista de muchas bandas, él fue el que me dio la oportunidad, compadre, de probar a hacerte como un músico, cosa que le agradezco, ahorita, y se lo voy a decir toda la vida. El Coyote, no es que necesitara, andar pidiendo oportunidades, más bien, quien lo escuchaba, se enamoraba de su voz, y él, eso sí, tuvo que trabajar duro, cada vez que le ofrecían, una nueva oportunidad. ¿En qué momento, llegas a la costeña? ¿Fue después de mucho tiempo? Llegué primero a Limón, compadre. Ah, fue primero, primero fue Limón, sí. Luego la costeña, la otra regresaste a Limón, ¿o qué? Sí, sí, compadre. Me ocurrieron como tres veces, de la mano de Limón, pero desmadroso. ¿Y eras mal portado o qué? Muy desmadroso, compadre. no, este. Iba a los estudios, de este, pues yo viví en Coyotitán, y me decía, vamos a enseñar talía, no, y iba. Entonces, pues ahí me dieron la gracia como tres veces, pero, me acuerdo que, te voy a contar algo que nunca le he contado. A ver. Yo, este, tuve un problema, en mi pueblo, que no lo cuento como, como felonía, ni me siento orgulloso de eso, ¿no? Yo tuve un problema, yo, a mí me gustaba mucho, por la música. Después de que se acabó el baile en Coyotitán, nos quedamos yo y unos camaradas, tomando una cerveza, y hubo un chavalo, en un, me acuerdo, era un Volkswagen color blanco, muy recio, ya son como las tres de la mañana, cuatro, y nosotros estábamos tomando adentro la pista del baile, y uno de mis amigos cruzó, iba a comprar unos squares, para tomarnos un tequilita, ese que compramos de garrafones de tequila, de tu tierra, veas, de tu segunda tierra, porque tú eres de Monterrey. Así es. Y lo andaba atropellando, compadre. Entonces, yo, como era muy amiguero, y era muy entrón también para los, para los chingadasos. Oye, abuela, yo no iba a buscar pleito, yo iba a calmar al chavalo, porque ya no tenía apuntando una pistola a mi amigo. Entonces, yo le dije, viejo, somos muchos nosotros, somos como 20, no nos vas a, a chingar a todos. A chingar a todos. Entonces, si lo atrasas a él, nosotros vamos a atrasar a ti. Entonces, el, el camarada, compadre, como que se, se aguitó más conmigo, ah, entonces, contigo se pedo, ¿qué onda? No, oiga, yo no podía, no me lo estaba diciendo, y me, me apuntó con una persona, se me arrimó, compadre. Entonces, todos mis amigos quebraban botellas, me acuerdo, y le dijeron, no le jales, viejo, porque si lo atrasas, aquí vas a quedar, compadre, el vato le jaló. ¿Y ingue suya ahora? ¿Y no tenía bala o qué? Sí, se le entrampó la pistola, compadre. Pero se le fueron encima, no, 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 espérate, no. A mí siempre me gustó, compadre, porque yo, yo fui palionero, no, no, no lo cuento de chiste, me hice palionero, porque desafortunadamente, hay muchas partes, en mi pueblo, se daba mucho de eso antes, de que entre más jodido está, la gente más quiere bailar, arriba de ti. De ahí me hice muy cabrón, no, no, nunca fui ratero, nunca fui malo, nada, pero sí me defendía, compadre. Cuando me encantaba un tiro, fierro, pero éramos, nomás, yo y el que sí iba a pegar el tiro conmigo, y ahí quédense todos los demás. O sea, si para ganarte el respeto, había que tirar chingados. Tire derecho, compadre, ahí sí quisieron brincar, y el chaval, oiga, estaba, está bien grande, y me decían, bueno, te voy a pegar, yo era para darle un talla 28, compadre. No, pues estaba, no, imagínense, le ayudaba a un tío a entrenar caballos de carrera, fijo, justo me le quedo subiendo un caballo, se pega el sacón, no va a querer que me le suba. Entonces, bueno, pegamos un tiro, compadre, y tanto era mi coraje, que el chaval lo fue a parar a Culiacán, al hospital, y estuvo como unos 11 días en coma, y yo me tuve que ir de mi pueblo, porque me buscaba mucho el papá, los tíos de él, la familia, el tío de él era comandante de, de la policía, de la policía por allá, de una corporación policial, que andaba bien bravo detrás de mí. El caso es que, yo me fui a Mazatlán, a una gasolinera, a trabajar, y estando, lavando carros, engajando carros, miraron René Camacho, Salvador Izárraga, y don Manuel Chametla, Manuel Hernández, el Chametla, que decían, iban por mí, a buscarme, porque yo había cantado, una vez en un lugar, que se llama Club Muray, el Mazatlán, estaba cantando Lavando Limón, me acuerdo, para una grabación, de una escuela, de corte de cabello, para mujeres, y yo fui de invitado, de ahí, de una familia del rancho, y me animé, a subirme a cantar, con Lavando Limón, porque yo había escuchado, rumores que Julio Preciado, mi compadre Julio Preciado, se quería salir de Lavando Limón, y dije, pues de aquí soy, hasta allá me escucharon, y nomás una, y me echó por abajo, mi compadre Julio, y este, y, y de alguna manera, ese estilo de Julio, sientes tú, que por cantar las rolas de Julio, o sea, tuviste tú que colocar la voz, similar, o algo así, la verdad, me lo exigían mucho, Lavando Limón, oiga, pero gracias a Dios, yo dije, déjenme agarrar mi estilo, y gracias a Dios, oiga, pues gustó, cantamos, nos pareció mucho, y es un poco, medio parecido el estilo, pero si te pones a escuchar el Coyote, y a Julio, vas a escuchar, es algo totalmente diferente, así es. Bueno, pues no podríamos explicar, sin este incidente, la carrera del Coyote, definitivamente, hay momentos, que cambian la vida, y pues, el Coyote, tuvo que irse de Coyotitán, sin embargo, su gran talento, hizo que, don René Camacho, y don Salvador Lizárraga, lo buscaran, para que fuese, el vocalista de La Limón. Y una cosa, que también, que usted no sabe, compa, usted me dio, cuando yo empecé como solista, la primera canción, que fue un, trancazo, Mara Zazazo, La Amor Pajarito, pero primero me dio una, que fue con la que, me animé a ser una solista, que se llama, ¿Qué se te olvidó? ¿Cómo no? Ah, pues ahí le va otra, que usted no sabe, esa canción, yo no la quería grabar, y ese, y algo me dijo, René Camacho, me dijo René, o Fernando, este, pero como mucha raza, igual dice cosas, y uno no sabe, pero, no entiendo, no, 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 no es que no me gustaba la canción, compa, es que yo estaba, yo me quería un cantante, que nomás podía cantar ranchero, me decían, cuando entran los arámbulos de limón, compa, porque anduve en los arámbulos de limón, mucha gente no lo sabe, anduve seis meses ahí, trae un repertorio, que más del repertorio que tocamos, vale, eran puras cumbias, si tocamos 40 canciones, eran 30 cumbias, entonces, cuando empecé a cantar cumbias, mi hijo, Lorenzo Arámbulo, en paz descansé, nunca no cantaba cumbias, claro, y pues a cantarle todo, compa, y ahora, pues a cantar, y ya cantamos, un poquito de todo, pero su canción, me dice, no, es que no me gusta, es que no daba, compa, con el tiempo, no daba, no daba, no daba, y como tres veces, vamos a grabarla, es la canción, sinceramente, con mucho respeto, que se merecen todos los cantantes, que han andado en la banda de limón, pero es la canción, que más apegado a la banda de limón, que se te olvidó, la verdad, yo creo que sí, me ha tocado, pues cuando se hacen homenajes, cosas así, que le celebran mucho esa canción, y yo, pues me tengo muy agradecido, de eso, porque uno lo sabe, que es muy importante, quien te la grave, en qué momento, para que una canción pegue, uno no se puede hacer el chingón, porque, cada uno tenemos que respetar, a los demás, así como cuando hay cantantes, que quieren componer, piensan que nomás lo que sea, cuando ellos pegan, no es cierto, y el compositor también, que siente chingón, y que con sus canciones, con cualquiera, tampoco, algunas veces, los compositores, nos sentimos como que muy fregones, como si mi canción, no hubieras pegado, pero también hay una realidad, habemos compositores, que no cantamos tan chido, y si no es por los grandes cantantes, nuestras canciones, nunca se hubiesen oído bien, así es de que, es un complemento, hay que saber respetar, tanto el cantante, saber cuando lo de él, no es la composición, y el compositor, agradecer, cuando una de las buenas voces, te graba una rola, entonces, como yo digo, si yo no me dio la composición, pero pues, esta mire, no me quejo, ando un poquito, medio cansadito ahorita, compa, pero, pero si nos echaríamos una rolita, ¿no? ¿Cómo no compa? No quisiera yo abusar, que tengo que trabajar rato, trago la borronquita, por el rato compa, se me olvida, que no venía ronco, y lejos de chingales, yo trabajo, gracias a Dios, no soy el más sonado ahorita, porque no, porque, porque no, porque no se puede, pero tienes ya, tus pinches 15, 20 rolas, que la gente te canta, 35 éxitos en radio compa, te digo, y de repente, este, salen los chingazos, me gustas, o sea, cada año por ahí, un putazo por aquí, ahí venimos con un disco, bien perro compa, con un disco bien chingón, pues invitamos a la banda, para echar una rolita, cierro, cierro, lejos, ánimo, vamos a escuchar este bandononón, que es, la banda tierra santa, del coyote, pues aquí está ya, la banda tierra santa, viejo, aquí está, los plebes joven, no, no, muchas gracias, la verdad, este, un honor, y ya habíamos platicado una vez, fíjese, yo le voy a llevar la banda completa, ahí a la oficina, no, muchísimas gracias, ¿cuál vamos a echar, mi querido coyote? Te voy a hacer una canción, viejita, de mi compa Chalino, andamos un poquito, medio, madreadones de la garganta, pero yo creo que, que sí sale, bajito y los plebes, para que no, 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 le reman el cerco, salen pollo, guajolotes no hay pedo, toca, le salen a Luis Miguel, que cobro un chingo de billete, que no me salgan a mí, que no, ya está viejón, el alma pegue por favor, te voy a enamorar, nomás de pensar en el corazón, de mañana esta noche, de yo de tu amor, te voy a enamorar, muy enamorada, mi bien, si me das toda tu vida, yo te doy también, no sé si tú me quedas, pero yo te puedo esperar, si me dejas esperando, me vas a matar, no me quedas tu mirada, porque yo no quiero soñar, y mi bien me enamorada, así te quieren más. Qué bueno, que dentro del repertorio, que está grabando el Coyote, incluyó esta joya, de la música norteña, de la música de banda, pues esta le hicieron famosos, los alegres de Terán, por allá, yo pienso que en el 40, 50, después Chalino, por ahí en los 90, hizo una gran versión, y otra de las grandes versiones, seguramente será, esta del Coyote y su banda. que no hay otro amor, porque mi corazón, baila por ti, pierre, y puro Coyote y su banda, compa, eso viene en el próximo disco, en el próximo disco, compa, y viene esa, está toda madre, ojalá que le guste la raza, no, yo me imagino que sí, me gusta mucho, esta de Paulino Vargas, que cantas tú, Dime Dios mío, ¿Por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, porque me diste un bajo lugar, por ser bajo, me despreciaron, y me sopearon, mi dignidad, que bajaban un año, de vacas gordas, que siendo perra, en cualquier lugar, el amor y el dinero, no se logra, nunca se enredó, sin jugar he perdido, y yo quiero araña al cielo, y lo voy a lograr, pues en la batalla me muero, Dios mío, y dame tu mano, si me quieres ver regresar. Creo que habemos muchos, que nos identificamos, con esta rolona, de Don Paulino Vargas, y una de las mejores versiones, es la del coyote, se llama, reproches al viento, para todos los que salimos, de la casa, a buscarle, y no volvimos, hasta que no más o menos, ya habíamos sacado, la bola del cuadro. Con placido mi compa, muchas gracias, 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 muy buena rolona, fíjate, ahorita soy yo, que de Paulino, si exactamente, y pues, que más podemos tocar, digo, hay para presumirle, a todos los morros culeros, que me siguen, una de las mías, así para que digan, aire ese finche wey, ahora está ahí, ese cabrón, ¿verdad? ¿Cómo chicos? Que no, a ver, vamos, vámonos, que pa' chau. 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 Me dijiste que en tu vida, debes ha sido una locura, y que tú me olvidarías, con la mano en la cintura, que mejor haga de cuenta, que aquí no ha pasado nada, y que no te dijera, y que no te dijera, ni siquiera la mirada. ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? No te cumplió, lo que te prometió, es de con quién te fuiste, como dijiste, yo no, Daniela, es por eso que me extraña, mirarte, llegando triste, sé que has llorado, tu lugar a mi lado, lo tenías separado, pero ya te lo perdiste. Esta rolita que tuve la suerte de componer, gracias, pues, a Fernando Camacho, a Don Salvador Lizárraga, y gracias también, por supuesto, a la voz del Coyote, que se hizo un hitazo, y pues, me dio para comer con manteca, un buen ratito. ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, a poco ya volviste, no te cumplió, lo que te prometió, es de con quién te fuiste, como dijiste, yo no, Daniela, y es por eso que me extraña, mirarte, que llegando triste, y te ha llorado, tu lugar a mi lado, lo tenías separado, pero ya te lo perdiste. Gracias muchachos, gracias muy mucho, muy perrón, muy perrón que les queda, esta rola. Esta es de las que la gente más canta en los eventos. Qué bueno. Las siguen corriendo más. Qué bueno, no, pues ahí, con esa, gracias a ti, gracias a esa rola, este, a mi compa Fernando Camacho, a los que hicieron posible que se grabara, yo compré, le di el enganche para mi casa, aquí, cuando me llegó el billete de esa rola, este, no me querían fiar, aquí en Estados Unidos, se acababa de llegar, y con, con esa feria, este, fue con la que yo, di el enganche de mi primer casa, aquí en Estados Unidos. Qué bueno. Tengo, tengo mucho ese, muy bueno el recuerdo, ese recuerdo, como chingados, Esta, necesitas a nosotros igual que esa, para que se enganche de otra casa. La otra casa, esa. La verdad, quisiera, fíjate que, a veces pasa, yo, me acuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, la canción número uno, en todas las estaciones de radio, era esa. Me dieron el premio, de la canción más tocada, en todos Estados Unidos, arriba de Juan Gabriel, y arriba de todas las pinches canciones que había. Bendito Dios. Bendito Dios. Y, pues uno se acostumbra, piensas que es normal, pero, son regalos de, de la vida, que uno tiene que, en su momento, valorar un chingo, porque, no, no sé todos los días. Para mí. Una vez me mandó un tuit, eh, Joan Sebastián, y, y me dijo, Pepe, y lo tengo guardado, hasta que le saqué foto, y lo guardé, eh, de Joan Sebastián, me dijo, Pepe, me hubiera gustado componer, Me dicen el Coyote. Le gustaba mucho la canción a Joan, y a mí me, me llegó a decir, me dijo, voy a grabar un disco, que se va a llamar, mis canciones que no escribí, y voy a grabarla, y me dicen el Coyote. Dijo, esa me queda. Es una canción que a mí, me había pensado no haber grabado primero, cuando usted me la entregó, no fue eso. Pero bueno, así es, así es. No sé cómo decirlo yo, la neta, me apendejé feo a ellos. No, pero, este, así sucede, estaba medio, a lo mejor, pensabas como, qué mamón me voy a ver, voy a oír muy mamón, como que iba acá, o quién sabe qué pensarías en ese momento, pero, pero uno lo entiende, pero lo bueno fue que al final la grabaste, porque fue hecha, yo me imaginaba, no me imagino el Coyote empezando, así su show con esa pinche rola. Y la grabamos, nos quedó muy bien, gracias a Dios. Cómo no, mandaste un saludo ahí. Fue el éxito de, de, aquí de Oro Norteño, y en México, las hermanos Sánchez. Así es. Sí. Pero la gente, ya te la, te la reconoce a ti también. Sí, me la pide mucho a mí también. Qué bueno, no, pues fue, fue así, me acuerdo que me habló, este, en aquel caso de Rosalba, de Rosalba, que en paz descanse, me habló Rosalba, me dice, oye, aquí en el Coyote, que no tienes una canción, ahí en el, va a cantar aquí en el Farallón, y le dije, pues no, pero ahorita hago una, y entonces, eh, esto que nunca lo he contado, pero, estaba yo con una morra ahí, y pues como que dije, y como que ya traía ellos en la mente, así como que, ya estuvo, ¿no? Este, fue la única, la última novia que tuve antes de, de que me casara, pero, pues dije, no, pues, y más o menos como con esa rola, medio me inspiré así con, con un poquito la combinación, ¿verdad? Del, del sentimiento que traía, y de mi compra del Coyote, y así es que ahí salió, un poquito la medicina del Coyote, que se armará un nuevo amigo yo, ya no se mojan, ya está, bien, bien. Que confundo, lo bueno con lo malo es la verdad, y que nunca, desde la vida apreciar lo que me das, que tú buscas, a que que seas fiel, y yo no soy de una sola mujer, que comprendo, por la primera que se va, hace tiempo, soy amigo de la soledad, mis mujeres, que han querido cambiar, pero nunca lo van a lograr. Esta canción, cuando me la pidieron, yo me la imaginaba, con el Coyote cantándola, al inicio de sus conciertos, cuando la recibió, no le gustó, pero, hubo a quien si le gustara, y aunque la canción fue escrita para él, la grabó Oro Norteño, sin importar que dijera, me dicen el Coyote, y fue un exitazo, y el combo de los hermanos Sánchez, también para Sinaloa, y se hizo grande el tema, hasta que el Coyote, en el disco en vivo, me hizo favor de grabarla, hasta un saludo me manda, y ya quedé yo, feliz de la vida, esta es una rola, que me han grabado, en muchos países, sinceramente, es una de las composiciones, mías, que más satisfecho, me tiene. Me dice el Coyote, porque nadie me ha domado, me levanté a las flores, cuando me siento cansado, y ya que me persigue, para tenerme encerrado, cuando me buscara, me fui para el otro lado, me dice el Coyote, porque vivo solitar, andaba a la lana, y a un amor, de vez en cuando, me dice el Coyote, que vive en los escenarios, y en que viento riento, lo le estoy huyendo. Villarro por la atención. Gracias. Muchas gracias, mi querido José Ángel, muchas gracias, soy de la banda, siempre soy de poca madre, y no fue la excepción, muchas gracias, y pues, habrá, no, habrá morros, ahorita que anden pegando, pero no cualquier, va a tener 20 años, sigue pegando chingazos, este, el Coyote, ha seguido, el Coyote y su banda. Muchas gracias a la gente, que tiene ya, 20 años, agotándome como solista, y ya 28 años como cantante, y a ti, Pepe, pues gracias por tu amistad, y a tu familia, viejón, este, ha sido un gustazo, ser, ser parte de tu carrerete, digo, hay algunos ladrillos, ahí de la casa, tómala, este, bueno, unos, tres cuartos, ya, son aquí el Coyote, porque, la verdad, si tuve esa, esa fortuna. No voy a dormir, te perdí, para los de los brazos, muchas gracias, de veras que, la verdad para nosotros, un placer saludarlo, y pues, muchas gracias, José Ángel, un honor, un honor, muchas gracias, muchachos, por estar acá. El Coyote, ha sido parte, de la historia, de la música sinaloense, ya por varias generaciones, muchos éxitos, un estilo original, un gran profesionalismo, obviamente, José Ángel Edesma, el Coyote, la trae. Suscríbanse, cabrones, no les cuesta nada, y eso, hará más grande el canal, y seguiremos invitando, a los máximos exponentes, del género regional mexicano, aquí estamos, póngale la campanita, denle like, compartan con sus amigos, y vamos a continuar, en Pepe's Office. ¡Gracias!